Hola, en este seminario estudiaremos la salud pública como un campo de intervención. A pesar de su antigüedad, la noción de salud pública es polisémica y se usa con diferentes significados alrededor del mundo. En términos generales, este concepto se refiere a tres fenómenos diferentes pero complementarios, una condición de la población, un campo del conocimiento y una práctica social. El término salud pública se usa con mucha frecuencia para referirse a una característica o atributo de las poblaciones. Este concepto tuvo su origen a fines del siglo XVIII en los países capitalistas influenciados por la Revolución Francesa y por la Revolución Industrial. Los gobiernos liberales de la época reconocieron la importancia de asegurar el orden armónico de los mercados y la salud de la fuerza de trabajo y se preocuparon por conocer las enfermedades y traumatismos que predominaban en la población. La noción de salud pública se fue entendiendo como el conjunto de enfermedades y defunciones más comunes en la población. Esta definición se fue extendiendo por el mundo hasta hoy, pero desde 1960 ha recibido múltiples críticas que cuestionan la medicalización, la desarticulación y la descontextualización de sus enfoques. Pretendiendo superar estas limitaciones, desde mediados del siglo XX, algunos organismos e instancias internacionales vienen impulsando nuevas concepciones de la salud pública, definiéndola como el conjunto de condiciones que caracterizan el bienestar y el desarrollo de las poblaciones. Estos enfoques destacan varios aspectos que se consideran esenciales para enfrentarla apropiadamente. La salud pública es un fenómeno colectivo que depende de las condiciones históricas del grupo, que se relaciona estrechamente con otras necesidades fundamentales del ser humano, que es un derecho de la población, que es un requisito para el desarrollo económico y social y que es un bien del mayor interés público que debe ser protegido por los gobiernos. Los nuevos enfoques integrales de la salud pública reconocen que la vida y la salud de la población son inseparables de otras necesidades fundamentales del ser humano, tales como la supervivencia, la seguridad, la libertad, el afecto, la identidad, el conocimiento, la comunicación y la creación, entre otros. Considerada integralmente, la salud pública depende de las múltiples condiciones biológicas, ambientales, económicas, culturales y sociales que van dando forma a la existencia humana y a los procesos vitales en cada contexto histórico. Los enfoques integrales de la salud pública suelen aparecer de forma explícita en los documentos oficiales y académicos. Sin embargo, dichas declaraciones no siempre se reflejan en la vida práctica, donde continúa predominando el enfoque medicalizado centrado en las enfermedades colectivas. El término salud pública se refiere también a un área del conocimiento conformada por un conjunto heterogéneo de elementos teóricos, metodológicos y éticos procedentes de las ciencias de la salud, la estadística, la administración, la economía, las ciencias sociales y la ética. Estos saberes se aplican con el propósito de comprender la salud y las enfermedades de la población y para soportar la toma de decisiones. Desde esta perspectiva, la salud pública no es en sí misma una ciencia, con objeto y métodos propios, sino una metadisciplina articulada y aplicada por diferentes profesionales y agentes sociales con base en diferentes criterios éticos, ideológicos y políticos. Varios autores destacan la importancia de la solidaridad y el respeto por el bien común como fundamentos éticos esenciales de la disciplina. El término salud pública se refiere también al conjunto de acciones y prácticas realizadas sobre la salud de la población. A pesar de los compromisos internacionales, las acciones sobre la salud pública presentan varias limitaciones. Suelen limitarse a las intervenciones colectivas de educación y prevención que realizan las instituciones estatales de salud. Suelen focalizarse en las enfermedades de mayor impacto para el sistema económico y están influenciadas por la medicalización y los modelos privatizados de administración. Este enfoque restringido y erróneo de las intervenciones en salud pública es especialmente fuerte en países que han adoptado los dos pilares del modelo neoliberal, el debilitamiento del Estado y la privatización de los servicios. En contra de estos enfoques restrictivos, nuevas perspectivas sobre el tema emanadas de la Organización Mundial de la Salud y de los compromisos incorporados en los acuerdos internacionales propenden por concebir la gestión de la salud pública como el conjunto articulado de acciones realizadas por los individuos, por las organizaciones comunitarias y por las instituciones tanto privadas como gubernamentales, lideradas por el Estado y dirigidas a proteger, conservar y recuperar la salud de la población, reconociéndola como un derecho y como un asunto prioritario de interés público. Aunque esta perspectiva integral e interdisciplinaria revela un alto grado de desarrollo conceptual, en la práctica las acciones de la salud pública siguen reflejando la influencia del paradigma médico institucional, sectorial y asistencialista. Para continuar la discusión, es conveniente reconocer que la salud pública es un ámbito particularmente amplio de experiencias humanas, estrechamente relacionadas con las necesidades fundamentales de la población y con el desarrollo social integral. Por eso nuestras intervenciones en salud pública deben ir más allá de la atención médica. Gracias. 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 Gracias.